Contra todo pronóstico, Mariano Rajoy ha vuelto a ser investido presidente. La abstención del PSOE, tras una rebelión de Felipe González y los varones del partido contra Pedro Sánchez, ha dado el poder al PP de las tramas de corrupción y de los recortes sociales. Los problemas internos en el seno del PSOE y de Podemos, junto con la tregua que la UE parece haber concedido por ahora España, no imponiendo nuevos recortes y reformas, están permitiendo una consolidación del PP que sólo un retorno de la movilización y las protestas sociales podrían poner en entredicho.